Yo soy Alana Toro y voy a interpretar y soy feliz del maestro Leonardo Laverde. Dichoso de existir, siempre entre las rosas se hallarán espinas dolorosas, siempre con esfuerzo habrá felicidad. Siempre vendrá una nueva primavera y de alguna manera las flores brotarán. Con cada sol viene un nuevo dilema, la vida sin problemas no me sería real. Siempre me sobrará un motivo de estar agradecido por lo que recibí. Por el hogar que yo heredé, por mis amigos y un amor tener, por la canción, por el dolor de ayer. Y soy feliz por la oportunidad que Dios me da de ver el nuevo día despertar y lo mejor de mi poder brindar. Y soy feliz pensando que jamás se agotará mis ansias de luchar y esa capacidad que tengo que yo heredé. Y soy feliz. 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 Y soy feliz.